Y yo, dime mi vida que me ha puesto, que cuando miro tu retrato, siempre termino por llorar Ya no aguanto más, ya no aguanto más Y yo, me estoy llorando como un niño, como quieres que viva solo, si me hace falta tu cariño Me emproto mi amor, me emproto mi amor, me emproto mi amor Y yo, que te ha pasado niña hermosa, que tu no hacías más que otra cosa, era adorarme más y más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo, porque ha cambiado vida mía Será que yo no soy un muñe, o es que no me quiere ya Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo, estoy llorando como un niño, como quieres que viva solo, si me hace falta tu cariño Solo, si me hace falta tu cariño Me emproto mi amor Y yo, que te ha pasado niña hermosa, que tu no hacías más que otra cosa, era adorarme más y más Y yo, que te ha pasado niña hermosa, que tu no hacías más, 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 que tu no hacías